¡Oh! Vamos a comer un rico sándwich, hija mía. Aquí tienes, pequeña. Vamos, tienes que comer. Por mientras te contaré mis problemas. Dale una mordida, hija. Es delicioso, como lo hacemos en Afión. Si no quieres, entonces toma un poco de té. Le voy a poner azúcar. Toma, hija, bebe un sorbo. ¿No te gusta el té, hija? Bien hecho, Orhan. Es obvio que no toma té. Ya sé, pequeña. Te voy a preparar leche. Por mientras, come un poco de pan con mermelada. Tienes que comer algo, amor, o si no, no vas a crecer. Mira, tu mamá se va a enojar. ¡Oh! ¿Qué era, Rukini? ¿Qué es lo que le dabas? ¡Oh! Llegamos. Por fin en casa. ¿Te gustó el viaje, pequeñín? Vamos. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó, hija mía? Madre, no estoy bien. Hablemos después, ¿sí? Me tiene que dormir, ¿está bien? Sí. Déjame ayudarte con mi nieto. Gracias, Madre. Vamos, pequeño. ¡Vamos! A descansar. Eso es.